Amor, adiós No se puede continuar Ya la magia terminó Ahora tengo que marchar Será mejor Seguir nuestra soledad Si hoy el cielo se cubrió Quizás mañana brille el sol No sufras más Quizás mañana no es proyendo que de atrás Y si me dices que tu amor me esperará Tendré la luz que mi sendero alumbrará Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre Siempre tú me das Que tú me das Y volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre Siempre tú me das Y me volveré Como un ave que retorna a su unidad Verás que pronto volveré y me quedaré Por esa paz que siempre Siempre tú me das Y volveré Y volveré